En AWS hay diferentes formas de conseguir recursos para tus aplicaciones en la nube. Primero, están las instancias bajo demanda. Piensa en ellas como alquilar un coche por día. Puedes usarlo cuando quieras y pagar solo por el tiempo que lo tienes. Luego, están las instancias reservadas. Imagina que tienes un contrato de arrendamiento de un apartamento. Sabes que tendrás un lugar asegurado por un periodo determinado. Las spot instances son como conseguir un billete de avión de última hora a un precio más bajo. Es decir, si tienes flexibilidad en tu horario de encendido y apagado, puedes obtener recursos a precios más bajos cuando están disponibles. Los settings plans son como tener una membresía en un gimnasio. Pagas una tarifa fija mensual para usarlo ilimitadamente. De la misma manera, en AWS pagas una tarifa mensual para obtener descuentos en tus recursos. Así que, en AWS, hay opciones para conseguir recursos de cómputo que se adaptan a tus necesidades. Elige la opción que mejor se ajuste a tus aplicaciones y optimiza tu inversión en la nube. Consulta los enlaces en la descripción. No olvides suscribirte si encontraste útil este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.